¿Qué pasa, manes? Día de derbi Vamos a Oviedo Y dirás tú, Lopi, ¿cómo ya quedas de día? Si el partido ya a las 9 menos cuarto Y ahora oscurez sobre las 6 y algo Os pongo al día, para los que no seáis de aquí Para los que no te hayáis puestos en temas de cómo funciona esto Son ahora mismo las 4 menos 5, ¿vale? Hay que estar a las 4 y cuarto en el Molinón, túnel, ¿vale? Perfecta esta oscuridad ¿Por qué tenemos que estar a las 4 y cuarto? Porque tenemos que coger un convoy de autobuses Y los mil aficionados del Sporting que vamos al Tartiere Ir todos juntinos, ¿vale? Ahí, como un rebaño, vaya Llegamos al Tartiere, sobre las 6 menos, calculo yo Y a esperar hasta las 9 menos cuarto de la noche ¿Qué os parece? Es un comentario, os me gustaría que opinarais El año pasado fuimos al derbi Y no salió muy bien la cosa, que se diga, ¿eh, Pitch? No, la verdad que... Encima nevando, ¿eh? Encima nevando, un frío de la Virgen Un aire de la hostia Tuvimos allí, después del partido, ¿qué? Una hora y pico, un cerrado Un campo muy agradable, pa' la temperatura Y nada, vamos a ver si nos nos pinta en la cara Quiero confiar, pero si no... Vaya puta gracia otra vez, por segundo año consecutivo, ¿no? Luego venlo, que dicen, ah, sacame capture Ay, Lopi, hijo de puta Pasa nada, chavales Conectamos ahora en breves 4 de la tarde Bueno, 4 y 3 minutos Ya estamos en el Shishon Sol de cara, hace un calor inhumano esto, tío Hace un calor que luego en... Claro, el bus va a ser gracioso A ver, estoy aquí a Gijón Aquí hace calor Luego vamos allí al hormigón aquel Y allí está frío ¿Sé lo que te digo? Y es lo que hay Vamos a ver qué tal tal es plana Y si hay ambientucu Y si llega la gente borrachísima de eso Aunque bueno, no creo que os dure La borrachera, pero... Y es lo que hay Hay que tener en cuenta que son 19 autobuses en principio Nuevo 20 Que vamos Y hay más lecheres que autobuses, chaval Y bueno, oye Si vamos ahí, volvemos más rápido, tú ¿Y luego qué hay? Vamos a ver qué tal se da... La historia Se calienta la siguiente La esplana del amor Todo el mundo aquí a esperar Más policía que aficionados casi, ¿oíste? Me va a apuesto Tope, eh Cuatro horas aquí esperando ahora Cuatro horas Cuatro horas de aquí al partido, eh La chapa, loco Arrancamos de una puta de... ¿Hora, bicho? Cinco y cinco Cinco y cinco Una hora monta, sé que llevamos Casi De tu canteras un cielo Y nunca podrán olvidar Vencedor por los campos de España Otra vez volverás a triunfar A un parral Sporting, equipo legendario Que tanto has luchado para poder triunfar Revive tus laureles y siempre hacia adelante Tú que nunca decaiga no debes desmayar Es por ti nada lucha, batalla sin cesar A un parral es por ti ¡Eh, eh, eh! ¡Y esperamos más! Que no se vea ahí, eh Ahí está el helicóptero ¡Saludadlo! Por esos campos de segunda vez Cuéntame cómo te ha ido Por esos campos de segunda vez Volveremos, volveremos, volveremos otra vez Volveréis ver la tercera Vais a desaparecer ¡Guerrero! ¡Te quiere! ¡La gente del Tartiere! ¡Guerrero! ¡Te quiere! ¡La gente del Tartiere! ¡Ahora! 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 Bueno, entramos en Oviedo Gente por las casas con bufantes del Sporting Representando aquí en Territorio Estilco Llegamos aquí a Oviedo, 6 de la tarde La gente meándose La situación está insostenible ahora mismo, ¿eh? Muchos nervios Los nervios, la cerveza, los cacharros A ver si nos dejen salir aquí de una puta vez Dios, mira que pila hormigón Está yo feo, es que yo es feo, feo, tío Yo es feo, joder Unos horas después salimos del puto autobús Vaya atrás hueso, chaval Total, que tanto esperar y tanta historia Y ahora aquí hay un atasco de la Virgen ¿A esperar? A esperar aquí Ahora ¿Y lo que hay? La ciencia Loro, 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 loro Te queremos Te adoramos Y al Sporting Te fijo ¡Ey! ¡Ey! ¡Almaño del Piero! ¡Ey! ¡Ey! ¡Almaño del Piero! ¡Almaño del Piero! ¡La Virgen! ¡Ey! ¡Esporting! Esportin, Esportin, Esportin ¡Vamos Guajes! ¡Vamos! 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 ¡Echale huevos, Esportiné! ¡Echale huevos! ¡Echale huevos! ¡Echale huevos! ¡Directiva dimisión! ¡Sporting! 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 Y en el Molinón no tienes primal De tus banderas surgieron valores Que nadie ni nunca podrán olvidar Vente hoy por los campos de España Otra vez volverás a triunfar A un par real esporting, equipo legendario Tanto has luchado para poder jugar Revive tus labiales y siempre hacia adelante Tu fe nunca deja llegar, no debes desmayar Esporting a la lucha, batalla sin cesar A un par real esporting, ¡eh! 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 ¡Vamos! 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 ¡Hostia! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Juegas en casa, juegas en casa, es por ti juegas en casa, juegas en casa, es por ti juegas en casa. Mira lo que guapo en rojo, Oviedo, chaval. Actualizamos, 7 y 20, falta hora y media prox para el partido, entren aquí 4 cracks de la nombra, cracks de verdad, para entrar a esta hora, yo si juguésemos en el molino entraría, falta de 10 minutos y estaría mamando, pero no, no, entran ahora para subir 2 laterales de aquí, todo esto que trae el peta que está por ahí, tirando cortes de manga. Hay gente que, a ver, saludar a yo, la gente que pasa por aquí aprovecha para saludar, es lo que hay. Bueno, una hora falta ahora mismo, más o menos. Lo, 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 por un esportil libre. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, hostia! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, cracks! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, guajes! ¡Vamos, hostia! ¡Vamos, hostia! ¡Vamos! ¡Vamos, hostia! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, Esportinare! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, Esportinare! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Esportinare! ¡Vamos! ¡Vamos, canta con el corazón! ¡Vamos! ¡Vamos, que hoy hay que ganar! ¡Canta hasta reventar! ¡Cuando te falle la voz! ¡Canta con el corazón! ¡Vamos! ¡Vamos, que hoy hay que ganar! ¡Canta hasta reventar! Ya están calentando los artistas, así que... ¡Vamos, tíos! Yo soy caliente, falta una hora... ¿Son pines de Sousa, la verdad? No, me gusta bien, nada. A mí tampoco. Bueno, ¿y lo que hay? Hay que confiar en el Mipo, baraja. Vamos a calentar, ¿qué hay? Ya sale, no va a calentar los pitufos. ¿Ahí los veis? ¡No se os oye! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, guajes! ¡No se os oye! ¡Vamos ya a vestuarios! ¡No se os oye! ¡Hay mucho plástico! ¡Hay mucho plástico en la grada! ¡No se os oye! ¡Vaya puta broma de gol! ¡Vaya puta mierda de gol, Baraja! ¡Métese a todo el mundo dentro! ¡No defiende a nadie, Lauro! ¡Hastodonte! ¡Menuda mierda, tío! ¡Crack! ¡Vamos! ¡Vaya pasada, tío! ¡Vaya pasada, tío! ¡Empezamos con un lesionado y un gol en contra! ¡Pues pinta bien esto, sí señor! ¡Escucha, escucha! ¡Escucha, escucha! Pero dale al Spérez en el segundo gol ¡Míralo, eh! ¡Al Spérez sin marca! ¡Lamentable, lamentable! ¡Lamentable! O sea... ¡Es que estoy flipando! ¡Estoy flipando! ¡Esto no hay por dónde cogelo, eh! ¡No hay por dónde cogelo, os lo digo! Cracks... ¿Cómo os explico esto? A ver... Descanso... Punto apénico... O sea... No jugamos a nada... Los dos goles fueron por fallos nuestros, tío... Defensivos... Muy mal, tío, muy mal, en serio, eh Muy mal, muy mal, muy mal, eh Pero muy mal Baraja no tiene ni puta idea Todo el balón parado... Todo lo poco que tenemos a balón parado Lo saca Carmona y lo saca mal... De pena, Baraja, crack O sea, te estás luciendo... O sea, estás... Firmando la lápida de puta madre Vamos, pero de puta madre la estás firmando, crack ¡Jos Alberto! ¡Jos Alberto! ¡Jos Alberto! ¡Jos Alberto! Es que no me toque los cojones, pavo Estás perdiendo y metes un medio centro defensivo Metes a Kofi Con Nacho Méndez ahí, tío Vete a tomar por culo, Baraja, tío Ni puta idea, loco ¡Es que ni puta idea! Libre Fernández, vete ya Lo, 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 lo Lo, 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 lo Por un Sporting libre Fernández, vete ya Penalte a favor del Sporting Va a tirar Carmona Aquí debajo lo tengo Aquí lo tengo Lo voy a ver aquí ¡Vamos! 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 ¡Vamos, ¡vamos! 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 Bueno, queden... nada... Cinco minutos, ya empecé los tirones aquí, pinta feo de cojones, pinta feo de cojones. Bueno, pues la ganó el antifútbol, que no tiene la balaja, ya está. El partido fue una puta mierda, ellos tiraron de dos veces al principio, dos goles y listo, tío. Ya es lo que hay, si de esta noche en la balaja yo ya no sé qué tiene que pasar para que se largue este tío. Valísimo, valísimo. Ya es lo que hay. Bueno, llegamos a Gijón, Corea de Pitch, doce. Doce y cuarto de la noche, salimos a las tres y media de casa. Mereció la pena, por una cosa, sí. Bueno, porque chingaba baraja. Entonces hay que, chavales, siempre focalizar lo malo y buscar algo bueno. ¡Holy shit! Sí, hubo un pequeño altercado, mañana me informaré un poco mejor y lo miraremos en el pospartido. Pero bueno, algo pasó por ahí en un palco con Totiu Javier y... Cosas que pasan cuando haces travesuras. Nada, dejo por aquí el blog del partido. Un saludo a todos los pitufos ardidos que se pasen por aquí. Espero que no se os haya resultado muy pesado la cantidad en... Vamos, va a meter una cantidad de anuncios aquí, que va a meter miedo esto, pero yo lo que hay. Así que, hala, nos vemos en próximos derbys. ¿Cuándo ya la próxima? ¿En marzo, ya? Va, para si entonces ya estamos metidos arriba seguro. ¡Cago en Dios! ¡Permanencia! ¡Fírmotela ahora! ¡Fírmote la permanencia! ¡Qué triste me cago en la Virgen! ¡Fírmote la permanencia! ¡Fírmote la permanencia! ¡Fírmote la permanencia! ¡Fírmote la permanencia! ¡Dámelo! Somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria. De mí se cuentan historias donde hay lujuria. El FIFA está en mi mano, sí, pero en el corazón Asturias. Siente el tacto del estilo campeón, cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón. All in, all in, siente la eterna pasión. No he jugado al esporte y me la suda si me falta Dios. ¡Fuaje! 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 ¿Cómo es, tío? ¡Fuaje! 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 Pero me faltas tú. Eterno te llora Gijón. Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón. Unido por tu fuego, humanidad y profesión. Porque no seré uno más del montón, especial y amado. Esto va por ti, amigo. Eterno, preciado.